Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las dos horas se les mienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais, era fila... ¡No! ¡Las noticias de ayer... ¡Hoy! ¡Las noticias de ayer! Estáis viendo imágenes de Dying Light, que como se dijo hace tiempo, hace no tanto, se habían liberado las herramientas para poder hacer mods. Pues bien, han empezado ya el tema mod lujo, el lujo guachichechi, seamos guapos, no mods de mierda como se suelen ver al principio de estas cosas, que es tipo, cambia una skin, crea un arma nueva, bla 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 bla... Pues bien, el primer mod chulo que se ha creado de Dying Light es de un mapa de Counter Strike. El mapa Dash 2, que es un mapa muy conocido de Counter Strike. Pues bien, este mapa se ha recreado en Dying Light y se le ha hecho una mini misión, que va de destruir bombas, o sea, desactivar bombas, en plan, los terroristas se han plantado las bombas, desactivalas. Me parece muy, muy curioso, me parece muy chulo también que por fin se pueda empezar a ver algo serio del tema mods en el juego. Y tiempo al tiempo, yo ya lo dije en su día aquí, o una de dos, o te salió una puta mierda y nadie se interesaba, o la gente se interesaba y empezaba a salir cosas chulas. Tiempo al tiempo, yo tengo mucha fe en que de aquí a unos meses habrá mods con argumentos muy guapos en este juego. Tiempo al tiempo. Por ahora tenemos este, el Dash 2. Y bueno, segunda noticia. Esto, más que noticia, es un cachondeo, porque es un cachondeo, a ver. Marvel, y dale con Marvel. ¡Uy, Dios mío! Warner Bros. No sé qué me pasa, que cada vez que visualizo el logo de Warner, digo Marvel. No, no lo sé. Pues eso, Warner Bros. ha comentado que va a salir dentro de muy poco, un parche que arregla todo el tema de Batman Arkham Knight. Yo no me lo creo, no me lo creo, porque a ver, si es así, o sea, si ahora me dices que en dos, tres días te sale un parche que arregla todo, yo directamente como usuario me cagaría en los muertos de Warner Bros. Le voy a decir más, pero otra vez, de Warner Bros. y de Rocksteady. Porque el juego ha salido como ha salido en PC, puta mierda. Si me dices que en menos de una semana lo has arreglado, yo me cago en tus muertos de Warner Bros. Yo personalmente, yo que no he comprado el juego todavía, ni lo he tocado en PC, yo me cagaría en tus muertos por esto. Aparte de este parche, que se supone que es un parche milagroso que lo va a arreglar todo. Sí, sí. También ha salido otro que arregla, para consolas y tal, arregla el tema de efectos climatológicos y demás. Lo mejora un poquito. Pero eso, parche milagroso en un futuro, yo no me lo creo y repito, pon el milagro, el milagro milagroso que es real y que he pasado mañana o al otro. En cinco días, en una semana, en menos de una semana, te sale ese parche y te arregla el juego. Yo soy, vamos, yo soy cualquier usuario que ha comprado el juego en PC y me la colaron con el juego de mierda y yo les planto una demanda. Pero ni me lo pienso, eh. Ni me lo pienso, demando. Porque es que sería acojonante. Bueno, la última noticia. Para mí es la mejor de todas, porque vamos a hablar de Portal Histories Mel. Que es Portal Histories Mel, es un mod para Portal 2, que es una historia puente entre lo que es el fin de Portal 1 y el inicio de Portal 2. No es oficial, no es canon, o sea, no está hecho por Valve, está hecho todo por fans, pero está muy bien hecho. Es un mod que está ya en Steam, es totalmente gratis y le añade la friolera de 6 a 10 horas a lo que es el juego. El mod este dura eso, de 6 a 10 horas, argumento nuevo, una inteligencia artificial nueva que aparece. Todo muy curioso, muy chupi y, no sé, yo me he quedado con el culo rotísimo cuando he visto esto, porque joder. Mod gratis, de 6 a 10 horas, hecho por fans, como lo que ya vimos de Half-Life Black Mesa. Eso, los fans cuando pillan el motor y le pillan con ganas a un juego, te hacen putas maravillas. Pues eso, Portal Histories Mel, si tenéis Portal 2, os tardáis ya en bajarlo el mod este y pegarle un ciento. Yo no tengo Portal 2 en mi cuenta de Steam actual, así que me dan por culo. No me voy a gastar 15 euros en pillarme Portal 2 otra vez. Por cierto. Pero eso tiene muy buena pinta. Si queréis disfrutar de un ratito de puzles y de la temática Portal, que Portal 2 es un juegazo, pues ya sabéis, Portal Histories Mel. Y bueno, ahora la nota informativa. Estos días os habréis dado cuenta de que Sony no está subiendo mucho, que digamos. Y esto va a ser así unos cuantos días más, porque si estáis atentos a todo en general, sabréis que Sony estaba estudiando y está estudiando desde hace X tiempo. Pues bien, le están llegando a la etapa de, no de exámenes, porque no son exámenes, pero decide presentar un trabajo. Entonces Sony está muy ocupado haciendo, dedicándole todo el tiempo que puede a ese trabajo en cuestión. Así que eso, estos días, estos días pasados y posiblemente unos cuantos días de aquí al futuro, porque el trabajo lo presenta la semana que viene. Pues estará ocupado, subirá cuando pueda, lo que pueda y ya está. Es eso. Nada más, vamos a ir con el comentario del día, que es de J-Patch, que es un comentario largo, que habla de las inteligencias artificiales y tal. Y acaba diciendo que, el mod de Trevor, dice, y un mod que nos permite ver la picha, es que la picha es palabra 10, la picha del señor Trevor en GTA V, lo que todo el mundo quería. Una aplausa para ellos, pero a una distancia de seguridad de 500 kilómetros. Por favor, sí. Sí, porque vaya a ser que el látigo, el látigo, te pegue sin querer con el mod S y mejor las distancias. Yo estoy totalmente de acuerdo con J-Patch. Pues nada más. Acaba el vídeo de noticias de hoy. Lo he dicho, pocas noticias es el domingo, ¿qué esperáis? Y bueno, si os ha gustado, dale likecito. Si no os ha gustado, dale like, ¿qué se lo va a hacer? Y espero que paséis una buena noche. Nada más. Adiós, adiós.